La Selección Colombia cumplió su primer día de entrenamiento en territorio chileno. Carlos Valdés y del arquero David Ospina hablaron en rueda de prensa. Ambos coincidieron en que el grupo de Pekerman llega bien para hacer un gran papel en el torneo continental, aunque resaltaron que no será tarea fácil. En medio de decenas de hinchas arribó la Selección Colombia al aeropuerto Arturo Merino Benítez de la ciudad de Santiago de Chile. Los dirigidos por Néstor Pekerman, que buscan ganar por segunda vela Copa América, ya se preparan en la tierra austral. En Santiago, en horas de la tarde, el equipo realizó su primer entrenamiento en el Complejo Deportivo de la Universidad Católica, previo al debut en la competencia continental. Nosotros tenemos que mirar nuestro trabajo, seguir aprovechando esta gran oportunidad y lo más importante, seguir creyendo en lo que podemos hacer dentro del terreno de juego. El primer examen de la tricolor será el próximo domingo frente a Venezuela, equipo al que buscan superar en sus aspiraciones al título. Creo que esta Copa va a ser una Copa muy disputada, encuentra a muchas selecciones en un gran momento y eso hace que sea más difícil. La unión ha sido clave en la concentración del equipo que afronta un proceso de renovación tras el legado de jugadores como Mario Alberto Yepes. Creo que es el momento de nosotros, es el momento de responderle al país, de responderle al fútbol que está viviendo Colombia. Colombia es una oportunidad linda para nosotros los que hoy tenemos esta responsabilidad. Brasil y Perú serán los siguientes rivales de Colombia tras el juego ante el avino tinto que se disputará en la ciudad de Roncagua.